y cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del módulo 2 sería nuestro cuarto del curso Strat2 y vamos a comenzar este nuevo bloque viendo un poco más en detalle, en profundidad de qué se trata el contexto web MDC de Strat2 y lo primero que ya incluso hemos visto en el vídeo anterior cómo se rutean a través del XML un patrón, a través de un patrón, un nombre de URL a una acción una acción que sería una clase que se encarga de recibir y manejar las peticiones HTTP básicamente para manejar un request, una página y cargar un resultado que sería la vista bien, la idea acá es ver también las diferentes formas que tenemos para mapear las acciones a través de XML, a través de Willcard, a través de anotaciones también vamos a ver un poco sobre los parámetros del request, cómo se pueden obtener es decir, cómo podemos a través del objeto HTTP request obtener estos parámetros y por supuesto vamos a necesitar inyectar de alguna forma el objeto request a la clase action a la clase controladora vamos a ver también inyección de dependencia un patrón que es bastante importante en este framework primero en este módulo lo vamos a ver utilizando el componente propio que trae STRAT y después más adelante cuando veamos el módulo con SPRING ahí vamos a ver inyección de dependencia utilizando SPRING pero de todas formas ya sea utilizando SPRING o STRAT es bastante similar ahora bien SPRING tiene una ventaja ya que es un framework que está más orientado a todo lo que es la lógica de negocio a todo lo que es integración con exceso de datos por lo tanto se puede integrar con IBERNET, con JPEA, inyección de dependencia es un poco más amplio vamos a ver también acá interceptor cómo trabajar con un componente interceptor HTTP que se encarga básicamente de interceptar una petición antes de ejecutar un método en la clase action antes o después nos permite escribir algún tipo de tarea de proceso que es transversal a nuestra aplicación que por ejemplo para calcular el tiempo de carga de nuestra página entonces el interceptor antes calculamos el tiempo inicial y el interceptor después de ejecutar la acción calculamos el tiempo final y con eso ya tenemos el tiempo total transcurrido en fin pero antes de ver los ejemplos vamos a ver una introducción al patrón de arquitectura modelo vista controlador bien y complementando un poco con la explicación que he dado sobre MBC también podríamos profundizar este concepto en Wikipedia que nos dice es un patrón de arquitectura de software ya que es va un poco más allá a un patrón de diseño ya que involucra una estructura más gruesa bastante importante y a su vez también podría involucrar más de un patrón de diseño internamente dentro de este esquema entonces separa los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario es decir de la presentación y el módulo encargado de gestionar los eventos y la comunicación ¿no cierto? entonces cada comunicación entre el usuario y nuestra aplicación va a ser capturada ¿no cierto? y atendida por el controlador el cual va a manejar estos eventos y las comunicaciones entre el modelo y la vista ¿no es cierto? va a pasar datos va a pasar parámetros de un lado a otro entonces por un lado define componentes que representan la vista una representación de la información para el usuario y por otro lado la interacción del usuario ¿no es cierto? que el usuario interactúa a través de un browser de un cliente y va enviando datos a nuestra aplicación y el controlador se encarga de gestionar estos eventos entonces mantiene una separación de conceptos estos roles y facilita también la tarea de desarrollo de aplicaciones y su posterior mantenimiento ya que es fácil ya modificar componentes por separado que están bien estructurados acá tenemos también un esquema controlador ¿no es cierto? que interactúa con la vista y a su vez con el modelo y la vista muy rara vez va a interactuar con el modelo de forma directa de hecho esta relación yo la omitiría ya que en general actualmente ya no es buena práctica siempre el controlador es quien interactúa con el modelo y retorna el modelo le entrega de regreso la información al controlador y el controlador se la pasa a la vista acá hay un poco más de historia cada uno de los componentes el modelo es la representación de la información que son los datos con el cual el sistema va a funcionar por lo tanto gestiona todos los accesos a la información tanto consulta siempre consulta a nuestro repositorio básicamente base de datos ya esta clase también por ejemplo podríamos tener clases de acceso a datos que son los conocidos DAO Data Access Object entonces esta clase se encargan de operar con la base de datos mediante consulta mediante operaciones consulta select operaciones insert update delete en fin ya y si estamos trabajando idealmente un modelo completamente orientado a objetos a través de un ORM este DAO va a trabajar con estos objetos y por debajo por debajo el framework el ORM va a ejecutar dichas operaciones y consultas es un tema que vamos a ver después en base de datos bien el controlador responde a los eventos usualmente son acciones del usuario e invoca invoca peticiones al modelo ¿no es cierto? el controlador entonces pide un dato información al modelo o bien entrega un un arreglo o un objeto con datos para que sean almacenados ¿no es cierto? en nuestra base de datos y todo esto siempre ejecutado por el modelo que es quien accede a los datos cuando se hace alguna solicitud sobre la información por ejemplo editar un documento o un registro en una base de datos justamente lo que estamos hablando también puede enviar comandos a su vista asociada si se solicita un cambio en la forma en que se representa de modelo por ejemplo desplazamiento de un scroll por un documento en fin y la vista es la presentación presenta los datos del modelo información lógica de negocio ¿no es cierto? obviamente estos datos el modelo se lo entrega al controlador y el controlador se lo entrega a la vista en un formato adecuado para interactuar con la interfaz de usuario ya sea html html5 sea incluso puede ser un xml o un pdf todo lo que sea presentación bien cambiando un poco ahora vamos a ver los ejemplos del curso vamos a comenzar con importar los proyectos que tenemos de ejemplo para el módulo 2 así que vamos a crear primero unos working set que nos permite básicamente agrupar proyectos como si fuera un directorio dentro de Eclipse entonces lo primero es crear acá con clic derecho new otro nos vamos a java a java working set siguiente y vamos a crear el working set curso guión bajo strat2 guión bajo módulo guión 2 y finalizar ya con eso creamos el primer working set para nuestro módulo 2 entonces ahora vamos a importar los proyectos que vienen para el módulo 2 en file import en maven y existente proyecto de maven siguiente vamos a browse a buscar los proyectos que tenemos dentro de strat y en workspace maven ahí es donde tengo todos los ejemplos selecciono la carpeta con todos los proyectos del módulo 2 que pueden descargar seleccionamos todos y acá hacemos un clic en agregar proyecto al working set y marcamos el working set que creamos recién finalizar bien ahí están los proyectos ahora vamos a cambiar un poco la perspectiva así que nos vamos acá en package explorer hacemos un clic en la flecha view menu vamos al top level element y seleccionamos working set acá tenemos dos el que viene por defecto y el que creamos los dos seleccionados ok y ahí tenemos agrupado nuestro proyecto más que nada para dar un poco de orden bien ahora que tenemos todos los proyectos importados en eclipse a través de un working set vamos a revisar el primer ejemplo un action mapping a través de xml utilizando mapeo por xml entonces acá lo primero es revisar el xml de strats acá tenemos un package con un nombre cualquiera con una url hola mundo recuerden que sería de primer nivel y siempre se hereda de strats default que trae la configuración por defecto de strats por general se deja así a menos que queramos utilizar otra configuración un poco más customizada por ejemplo después vamos a trabajar con restful vamos a ver algún ejemplo con json y ahí tenemos que utilizar la configuración para la salida de json más que una salida con jcp que trae por defecto el strats default incluso se puede incluir más de una separado por coma bien acá tenemos una clase action ejemplo action o controller carga una vista y acá tenemos otra acción que corresponde a la misma clase si fijan pero la diferencia es el método acá se especifica el método hola mundo y acá se especifica el método strats 2 cuando el método no se especifica de forma explícita va a ejecutar el execute cuando se especifica el método de la petición va a ejecutar el método que se define en el atributo método entonces por lo tanto acá tenemos un controlador multiacción misma clase controladora pero con diferentes métodos y cada método cada acción va a tener una vista diferente y acá siempre es la misma clase controladora pero con diferentes métodos de acción cada método va a tener una vista diferente ejemplo vista para la acción hola mundo ejemplo de vista para la acción sprint y el controlador es uno solo herida de action support con un título o mensaje hola mundo y retorna su ses el método track2 tiene su propio mensaje y también retorna su ses y así cada método sprint y vernet cada uno tiene su propio título o mensaje y retorna su ses recordemos que su ses es el resultado de éxito que va a cargar una vista una vista de éxito bien hoy vamos a ejecutar recuerden que siempre antes de ejecutar tenemos que con clic derecho sobre el proyecto run as maven clean luego hacemos un maven install para generar el proyecto y generar el war y después recomiendo siempre antes de ejecutar después del install hacer un un maven maven update project y seleccionar el proyecto que vamos a ejecutar ok ya con eso podemos ejecutar con tomcat acá siempre es conveniente ejecutar un solo proyecto es de a uno por lo tanto los proyectos anteriores lo podemos eliminar con remove all se eliminan del del deploy de de tomcat solamente vamos a publicar el proyecto en cuestión bien y acá lo tenemos entonces acá tenemos un link una URL para cada método action o de acción de la clase controladora o de la clase multi acción acá recordemos que estamos usando una sola clase action con varios métodos y cada método se encarga de atender una página una página web un request por ejemplo acá hola mundo hola mundo con el mensaje hola mundo y estamos invocando el método hola mundo o la acción acá para spring hola mundo spring y así con cada uno de ellos bien ya tenemos un ejemplo mbc multi action un controlador varios métodos de acción cada uno con cada uno maneja su propia petición request y carga su propia vista ya y eso se puede manejar dentro de un package con diferentes acciones pero cada acción un método diferente pero todo apunta a la misma clase y cada uno carga una vista diferente bien ahora vamos a ver un ejemplo con wildcard con wildcard que es bastante parecido pero vamos a ver que en vez de tener varias definiciones action en el strat xml vamos a tener una sola una sola veamos entonces el xml wildcard si se fijan el controlador sigue siendo exactamente el mismo con el mismo método con los mismos métodos exactamente igual al anterior el método yet para pasar el mensaje a la vista igual que el ejemplo anterior lo que cambia acá es en en el strat xml acá tenemos para el package una sola acción utilizando wildcard si se fijan el nombre es un patrón es un asterisco que equivale al mismo nombre del método a ejecutar y el mismo nombre de la vista pero todo están en la clase control ahora en la misma clase control lo que si hay que agregar los métodos que son permitidos por ejemplo holamundo tras2 sprint ibernet jpa entonces acá de forma explícita damos permiso cuáles son nuestros métodos de acción que van que se van a ejecutar entonces si escribimos en la url holamundo va a ejecutar el método holamundo con la vista holamundo si escribimos en el navegador en la url strad2 como segundo nivel ya que holamundo es el primero va a ejecutar el método strad2 con la vista strad2 y así con cada uno de estos métodos entonces es bastante más dinámico sin tener que crear o definir tantas acciones en el XML basta con una y se utiliza patrón y se le da permiso a los métodos eso es un willcard a través de un un patrón bien lo vamos a ejecutar igual que el anterior recuerden un clean después un clic derecho run as un maven install y después yo recomiendo para asegurar de actualizar la dependencia del proyecto un maven update project y luego ejecutamos siguiente eliminamos el anterior y dejamos solamente el proyecto en cuestión y acá tenemos con willcard y si fijan es bastante parecido al anterior y funciona de la misma forma pero con una configuración más simplificada usando willcard bien y un punto bien importante es el web XML es un punto que hasta el momento no lo hemos tocado pero ahora lo vamos a ver y es fundamental para inicializar el framework de Strat en nuestro proyecto bien vamos a eclipse y vamos a revisar en web app en src main web app web inf acá está el web XML entonces esta configuración tiene que estar presente en cualquier proyecto con Strat de hecho todos los proyectos del curso trae el web XML incluye el filtro Strat el filtro Strat prepare and execute filter entonces este filtro un filtro del del framework lo que hace es iniciar el arranque del framework es decir es el bootstrap es el bootstrap o front controller ya front controller que se encarga de toda la operación del framework y toda la arquitectura MVC por debajo va a obtener no cierto y capturar la URL este front controller va a seleccionar la acción correspondiente y va a ejecutar el método del controlador o de la acción correspondiente a la ruta bien quedamos hasta acá con este video tutorial en el próximo continuamos viendo el action mapping usando anotaciones también vamos a ver inyección de dependencia bien les habló el profesor Andrés hasta la próxima gracias